Volvemos a Israel porque allí el ejército de ese país anunció que liberó a cuatro rehenes israelíes que estaban en manos de los terroristas de Hamas. Una difícil operación militar en Nusairat, en el centro de la franja de Gaza, según comunicaron desde el ejército israelí, textualmente dijeron. En una operación especial difícil de día en Nusairat, cuatro rehenes israelíes fueron liberados. La operación se llevó a cabo entre tropas del ejército, agentes del Jinbet y la fuerza de élite Yaman, en dos puntos, en el corazón de Nusairat, donde el gobierno de Gaza denunció poco antes decenas de muertos y heridos en intensos bombardeos. Allí están siendo liberados los cuatro rehenes, Noah Argamani, de 26 años, Almog Meirhan, de 21, Andrey Koslov, de 27, y Shlomi Siv, de 40. Todos fueron secuestrados el 7 de octubre, aquel tremendo, bestial, brutal, 7 de octubre, en ese ataque salvaje del grupo terrorista Hamas, en el Festival de Música Electrónica Nova. La chica que ven allí a la derecha es Noah Argamani, de 26 años, ya en el lugar de su liberación, con su padre. Esta chica se la ve en el día de la masacre, en el día del ataque terrorista, que la separan de su novio y se la llevan en moto, los terroristas, durante el Festival de Música Electrónica. Ella cumplió 26 años en cautiverio, y su mamá hizo un pedido desesperado por la liberación, porque dijo que ella padece una enfermedad terminal, le pidió a los miembros de Hamas, que le permitan ver a su hija antes de morir, su mamá. Luego, en enero dieron pruebas de vida, los terroristas de la vida de Argamani, y después se conocieron algunos videos de ella. Bueno, finalmente está liberada. Quedan 116 personas secuestradas, no olvidemos que todavía queda un montón de gente secuestrada, y el mundo sigue pidiendo por su liberación. Vamos a seguir actualizando las últimas noticias.